Estamos con esta lavadora Electrolux de carga frontal que está vacía, como puedes ver y la queja de la usuaria es que está cargando muy poca agua entonces lo primero que vamos a hacer es entrar en el modo diagnóstico para entrar en el modo diagnóstico, bueno voy a apagarla primero voy a apagarla ahí está, la apagamos para entrar en el modo diagnóstico dice que la lavadora ah, perdón, esto que está aquí es el manual para el técnico que en esta lavadora se encuentra ubicado aquí como ves, le extraje la tapa y ahora sí, vamos a entrar en el modo diagnóstico para eso vamos a encender la máquina es decir, pulsamos el power y ahora ponemos el selector en normal ya está puesto en normal y a continuación vamos a darle a inicio le dimos a inicio y a continuación vamos a pulsar el botón de encendido la apagamos la encendemos de nuevo y tenemos 10 segundos para pulsar temperatura y set vamos a ver y esto lo pulsamos por 3 segundos debería encenderse las luces todas las luces deberían encenderse pero mira, me está dando E41 vamos a ver qué significa E41 mira, buscando el código E41 que no lo veo acabo de descubrir que este manual para el técnico está también en nuestra lengua madre el español o castellano vale, vale lo he encontrado E41 la placa de control piensa ya las placas piensan que el interruptor de la puerta está abierto está cerrado no obstante, vamos a cerrarlo mejor ok ahora vamos a comenzar el proceso nuevamente bien, vamos a entrar en el modo diagnóstico y para eso pulsamos con la lavadora apagada el botón de encendido y verificamos que esté en normal como que está en normal pues no debemos pulsar pero si estuviera acá por ejemplo o en cualquier otro ciclo lo tenemos que llevar a normal lo dejamos en normal y ahora le damos al botón de inicio y ahora apagamos y volvemos a encender y en un laxo de 10 segundos pulsamos temperatura y set lo dejamos pulsado como viste hasta que aquí dice que 3 segundos pero realmente son más de 3 segundos lo damos pulsado hasta que comienzan las luces a secuenciar mira ves empiezan a parpadear por secuencia entonces para entrar en lo que es el modo porque ahora estamos en el modo diagnóstico pero para activarlo quiero decir para activarlo debemos pulsar este botón de los ciclos debemos pulsar por más tiempo del adecuado es decir que si lo pulsábamos por un segundo anteriormente ahora lo vamos a pulsar por tanto tiempo que sea necesario hasta que aparezca aquí cero cero si tu si tu lavadora no es de este tipo de modelo sino lleva la el botón de rotatorio y lleva una pantalla digital también aplica para ti lo mismo solo que te tienes que guiar por la pantalla digital esta es nuestra pantalla digital porque de hecho es una pantalla también ves mira entró cero cero ahí está bien me disculpa cualquier error porque yo también estoy aprendiendo acá este es un módulo nuevo para mí pero quiero compartirlo porque así todo lo que yo aprendo también lo puedo compartir con los técnicos que se tienen que enfrentar cada día a esto incluso si no tienen el el papel acá que hay veces que los mismos usuarios toman el papel y luego se les olvida ponerlo o se les olvida eh dárselo al técnico en fin que vamos a pulsar de nuevo aquí ahí cambiamos esto es para ir mirando todos los compartimentos que tiene este este esta caja vale el primero fue el compartimento de lavado el otro el compartimento de blanqueado ahora vamos para el de suavizante vamos para el que no me gusta que es el de las manchas porque soy enemigo del cloro el cloro destruye la lavadora pero dice que aquí no hay nada en este paso vamos a ver es decir que esta lavadora no tiene esa opción el 05 es apertura de la puerta así que vamos a ver si es cierto no se abre bueno vamos a seguir a ver continuamos aquí está la resistencia eléctrica medimos la resistencia eléctrica y el motor por eso es que está rotando y mira el nivel de agua miramos a ver si está soltando agua por acá abajo hay veces que se le estropea la junta y miramos si está soltando agua por acá abajo pero no está sellando muy bien la junta o el empaque vamos a cambiar esa opción no la tiene es decir que no tiene ninguna prueba por eso es que aparece NO acá la bomba de lavado tampoco la tiene la bomba de drenaje está drenando vamos a ver si es cierto no podemos ver el nivel del agua si se ve un poco y escuchamos por allá el agua saliendo bien ya vemos que el motor está rotando que también es la misma opción lo paramos y según el manual ahora vamos a ver todas las válvulas encendidas es decir que tiene que meter agua aquí por tubería a ver si es verdad mira está metiendo agua cambiamos y vamos a ver el historial de errores que tiene E41 vamos a ver si tiene otro error en la memoria pues no no tiene otro error en la memoria bueno hasta aquí lo que es el modo diagnóstico para salir del modo diagnóstico solamente debemos pulsar el botón de de power por 3 segundos según el manual como ven lo he pulsado un poco más y mira no se apagó vamos a pulsarlo de nuevo dice que cierre la puerta vamos a ver quizás no lo detecte vamos a ver vamos a pulsar acá a ver que pasa mira comenzó de nuevo vamos a salir de todos modos vamos a salir listo ya salió muchas gracias por mirar y espero que este vídeo te haya sido de utilidad y dale un like al vídeo si te ha gustado o crees que te ha sido útil de veras gracias gracias gracias